En este vídeo te presento ofertas de hasta el 20% de descuento en bicicletas de decalón. Encontrarás bicicletas eléctricas o bicicletas normales. Comenzamos con la primera de ellas. La primera es una bicicleta urbana Airbicy Cruiser M. Cuadrado de aluminio, 6 velocidades, ideales tanto para la ciudad como para las vacaciones en la playa. Inspirada en las Cruiser californianas de los años 30. Summon the Beach Man es la bicicleta ideal para tus vacaciones en la playa. Se dispone de 4 colores. En este caso os estoy enseñando la negra. Tiene un 20% de descuento por lo que se queda en 399 euros. Su estructura está formada en aluminio. Ruedas de 26 x 2125. 6 velocidades Shimano TX30. Frenos V-brake en aluminio. Guardabarros, porta equipajes, caballete y potencia regulable. Luces LED. No dispone en este caso de suspensión ni de asistencia eléctrica. Su peso es de 17,1 kilos. ¿Cuál es la valoración de esta bicicleta según los clientes de Decathlon? En concreto se trata de un 4.67 sobre 5 y está basado en 6 opiniones. Bicicleta eléctrica plegable EFOL 100 negra. Diseñada para los que quieren coger puntualmente la bicicleta sin renunciar a una bicicleta plegable compacta. Con una asistencia eléctrica simple y esencial. La EFOL 100 es una bicicleta eléctrica plegable y compacta con ruedas de 20 pulgadas con una sola velocidad y un único modelo de asistencia. Ofrece hasta 35 kilómetros de autonomía para trayectos sencillos. ¿Cuáles son sus características principales? Batería en el porta equipajes de 36 V7 amperios. Capacidad de 252 VH. Autonomía hasta 35 kilómetros. Rendimiento una sola velocidad para desplazamientos simples y agradables. Sin grandes pendientes. Compatibilidad. Compatible con la bandolera delantera de 25 litros para bicicleta plegable. Bolsas y cestas en la parte trasera. Su potencia es en falso llano y pendientes gracias al motor de 35 NM. Se despliega o se despliega en solo 30 segundos. Palancas simples para bloquear la bisagra. El peso de este bicicleta es de 19,9 kilos. Batería y motor incluidos. Para finalizar diremos que tiene un 4.03 de 5 basado en 38 piniones. Vamos con otra bicicleta eléctrica. En este caso, esta bici ha sido diseñada para potenciar tus trayectos diarios en la ciudad o en las afueras. Dinámica. Perfecta para trayectos largos y en terrenos ondulados. Si buscas una bicicleta dinámica y ligera, esta bici es para ti. Su batería es de 504 VH y su potencia, motor controlado por un sensor de potencia, te garantizan una excelente comodidad en el pedaleo. En este caso la hemos elegido en color verde grisáceo y dispone de 3 tallas disponibles, S, M y L. ¿Qué precio tiene esta bicicleta? Cuenta con un 13% de descuento y sale en 1299,99. Y seguro que te estarás preguntando cuáles son sus características principales. La autonomía. Tiene modo 1 hasta 115 kilómetros, modo 2 hasta 80 kilómetros y modo 3 hasta 60 kilómetros. Fluidez de pedaleo. Pedalea de forma natural con el sensor de par integrado. Caja de padillier. Visibilidad, alumbrado, autonomía potente para ver y ser visto. Neumáticos con banda reflectante. Potencia. Ve a cualquier parte gracias a su motor con un par de 45 NM a 250 vatios. Facilidad de uso. Bicicleta urbana completamente equilibrada. Transmisión de 1 por 8. Velocidades fácil y rápida. Fuerza de frenado. Frenos de disco hidráulicos para una frenada potente y progresiva. Su puntuación es de 4,05 de 5 estrellas. Y está basado en 65 opiniones. La siguiente bicicleta es para ciclistas de montaña y deportistas que buscan una bicicleta de alto rendimiento para progresar en la competición. Se trata de una MTB semirrígida full carbono con cableado interno. La bicicleta ideal para descubrir el universo del rendimiento. Dispone de 4 tallas S, M, L y XL. Y hemos elegido el color pastel blué, pero también dispone de otro color. Verdosito claro. Su precio es de 1.499,99. Y antes su precio era de 1.599,99 por lo que se ha rebajado 100 euros. ¿Cuáles son sus características principales? Rendimiento, cambio de marchas, maneta de cambio SRAM GX Eagli. Manejabilidad, tubos bajos traseros de 435 mililitros, reach alargado, ángulo de 69 grados y potencia corta. Fuerza de frenado, frenos SRAM Level T con discos de 180 milímetros delante y 160 milímetros detrás. Ligereza, cuadro full carbone, peso de 1.150 gramos en talla M. Precisión, grupos SRAM GX NX Eagli de 11.50 con pedalier Truvasti estilo. Su valoración es de 4.55 de 5 y está basado en 65 opiniones. Para finalizar tenemos una bicicleta MTB de 29 pulgadas, doble suspensión de carbono Rock Grider XC 500S gris. Esta bicicleta de montaña ha sido diseñada para progresar en la práctica de MTB Cross Country XC Marathon. Una MTB XC diseñada para largas distancias y unos recorridos más exigentes. 120 milímetros de recorrido para superar fácil y rápidamente cualquier obstáculo. Dispone de 4 tallas, en este caso la S, la M, la L y la XL. Y solamente un color, Dark Green. Su precio es de 1.499,99 y tiene un 16% de descuento ya aplicado. La promoción termina en 56 horas. Seguramente te estarás preguntando que cuáles son sus características principales. El cambio de marchas y manetas de cambio SRAM GX Eagli. Amortiguación de horquilla Monitou Machete 120 milímetros y amortiguación Monitou Radium Sperg 120 milímetros. Compatibilidad, ruedas y neumáticos compatibles con tubeless Readi. Ligereza, cuadros de consuspensión, total y triángulo de carbono delante y aluminio detrás. La precisión grupo es RAN GX Eagli, Lunar y NX 12 velocidades. Su puntuación es 4.39 de 5 y está basada en 76 opiniones. Ya estamos llegando al final de este vídeo, pero os recuerdo que estaremos al tanto de todas las ofertas que encontremos en los supermercados en la web. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.